Bueno, y viajamos nuevamente hacia América y vamos a hablar de Haití, de esta crisis social y política que cada día parece peor, ¿no? En este país caribeño sigue el toque de queda, producto de los saqueos y de la desorganización y de la violencia que hay en este país. Se prorrogó entonces el toque de queda. El primer ministro en funciones, Michel Patrick Boisbert, advirtió que usarán todos los medios legales para intentar restablecer el orden. El gobierno haitiano prorrogó entonces de nuevo y hasta el próximo miércoles el toque de queda que rige en el departamento de Oeste, donde está ubicada la capital, Puerto Príncipe, también bajo estado de emergencia ante los elevados niveles de violencia y saqueos de las últimas horas. Este toque de queda estará en vigor desde ayer hasta el próximo miércoles y no estarán sujetos los agentes de la Fuerza Pública de Servicio, los bomberos, el personal de las ambulancias, los trabajadores sanitarios y los periodistas debidamente identificados, en lo que informó el Ejecutivo. Las fuerzas del orden han recibido el mandato de usar todos los medios legales a su disposición para hacer respetar el toque de queda y detener a los infractores. Así textual señaló en un comunicado el titular de Finanzas, Michelle Patrick Boisberg.